Bienvenido a la presentación de negocios de iBoomerant. En este vídeo vamos a ver qué es iBoomerant, qué soluciona esta innovadora tecnología puesta al alcance de todo el mundo y lo mejor 100% gratis. ¿Para qué? Para que todos puedan aprovecharla. ¿Por qué te puede beneficiar? Quizás te suenen estas palabras ahorros, descuentos, puntos, millas, regalos. ¿Pensaste alguna vez tener un negocio 100% digital desde tu celular o tu computadora? Trabajar de tu casa, ser tu propio jefe, manejar tus horarios, incluso vivir el estilo de vida que siempre quisiste. Quizás hasta acá pienses que no hay diferencia con otras tantas cosas que viste en internet, pero sí te puedo asegurar que iBoomerant es diferente. Por último veremos cómo funciona. Cómo funciona este servicio totalmente gratuito para clientes. Luego veremos el modelo de negocios y qué es lo que lo hace posible, cómo ahorramos, cómo obtenemos servicios gratuitos e incluso ganamos dinero. Si estás buscando pasar al siguiente nivel, concretar esas metas y sueños, quédate hasta el final porque vas a ver algo que te va a volar la cabeza. iBoomerant es una empresa 100% tecnológica que brinda una serie de servicios a nivel mundial. Al igual que Spotify en la industria de la música, Netflix en la industria del cine y Uber en la industria del transporte, iBoomerant nos trae una verdadera revolución en la industria del turismo. Con una visión enfocada 100% en el cliente, brindándole una experiencia de primera clase y ofreciéndole un servicio elite a un costo sumamente inferior. A su vez, tiene la misión de ser una oportunidad real para aquellas personas que están buscando un vehículo tecnológico, económico y social que les permita alcanzar la libertad y el estilo de vida que siempre quisieron. Ahora sí, vamos a lo interesante. Para conocer los beneficios, primero voy a mostrarte cómo funciona el corazón de iBoomerant. Todo comienza con la palabra viajes y una industria que mueve 8 trillones de dólares anualmente. Sí, 8 trillones. Serían como 18 ceros detrás del 8. Imaginate poder sacar una parte de esa torta de dinero ahorrando en tus viajes o cuando otros ahorren. Increíble, ¿no? Pero lo más interesante de esta industria es que está siendo manejada por dos grandes corporaciones, Booking Holdings y Expedia Group. Estos inmensos holdings fueron comprando cientos de los sitios que hoy el mundo entero usa para reservar sus viajes y así crearon el monopolio. En fin, ser dueños de todos estos sitios como Booking, Agoda, Rental Cars, Travelocity, Orbit, Tribago y tantos otros les permite manejar la paridad de precios y márgenes comerciales. Para ser más claros, vos crees que comparas precios entre estos sitios y compras la mejor oferta, pero lamentablemente solo estás comprando lo que ellos te quieren vender. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos evitar el monopolio y viajar realmente mucho más barato? Esto lo hace posible nuestro socio estratégico Extreme Travel. Para empezar, esta agencia mayorista no se queda con ese gran margen comercial que manejan estas grandes corporaciones, sino que te devuelve la mitad en ahorro. Sí, la mitad. ¿Quién es Extreme Travel? Es la agencia de viajes más reconocida a nivel mundial en la industria del turismo en los últimos 10 años. Más de 18 años operando en la industria con un servicio impecable, avalada por su historia y sus tantos premios y reconocimientos. Podemos destacar algunos reconocimientos como miembro platino del Club 500, nombrada familia de Royal Caribbean, ahorros de lead de viajes y muchos, muchos otros. Sí, ya sé. Seguramente te estás preguntando dónde compro mi hotel, mi crucero, con el 30, 50 o incluso el 70% de ahorro. Y acá vamos. Te presento iGo, tu plataforma de reservas a precios mayoristas. Tu propio motor privado de búsquedas de viajes, donde encontrarás descuentos hasta el 70%. Disfruta de grandes descuentos, viajes y exclusivas experiencias solo para miembros. En iGo encontrarás más de 8 billones de dólares en inventario turístico completamente en línea y al alcance de tu mano, cuando quieras y donde quieras. Ahora vamos a un ejemplo concreto. Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Hotel de 4 estrellas y media. Encontramos en Expedia un precio al público de 339 dólares. El valor que encontramos en nuestra plataforma iGo es de 178 dólares. Esto nos da un total de ahorros de 161 dólares por noche. Increíble, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué pagar más si tenemos el mismo hotel, la misma habitación y las mismas fechas? Ya tenemos el hotel, pero esta vez estamos buscando movernos mucho más ágiles por la ciudad y alrededores. Así que vamos a alquilar un auto. Ya conocemos al iGo, así que ¿por qué no ahorrarnos unos cuantos dólares? En Rental Cars conseguimos un hermoso vehículo por 392 dólares. Pero, ¿qué pasó acá abajo? Nos fuimos a iGo y ¡boom! Esto es increíble. Conseguimos el mismo auto en la misma compañía con las mismas prestaciones a un valor de 221 dólares, lo que nos da un total de ahorros de 171 dólares. Ahora supongamos que nos cansamos de la ciudad y queremos ir y queremos ir a una playa paradisíaca. Punta Cana, República Dominicana, un resort de 4 estrellas, todo, todo incluido. Ya sabemos dónde encontramos los mejores precios, pero vamos a ver qué pasa con los All Inclusive. Entramos a Hotels.com y encontramos este increíble resort a 1215 dólares. Vamos a nuestra plataforma iGo y nuevamente ¡boom! Encontramos precios realmente que nos parten la cabeza. 712 dólares y nos permite un ahorro de 503. ¿Qué harías con esos 503 dólares que te ahorraste? ¿Tendrías el vuelo prácticamente gratis o podrías quedarte una semana más? Exploremos todos los beneficios y veamos qué vas a encontrar en tu propia plataforma de viajes al Port Mayor. Hoteles, desde dos estrellas hasta los más lujosos. Infinidad de compañías de alquiler de autos. Una increíble variedad de líneas de cruceros con descuentos para elegir tu mejor opción. Vuelos, casas y casas de lujo. Paquetes semanales en hoteles con descuentos que no vas a poder creer. Un marketplace donde encontrarás todo lo referente a estilo de vida y tiempos compartidos para elegir entre los mejores destinos. También encontrarás actividades como excursiones, parques temáticos, recompensas, clubes, gift cards, descuentos en restaurantes y mucho más. Y esto es sólo el comienzo. Y ahora sí, voy a mostrarte algo que no viste en ningún otro lugar. iGo nos propone una garantía de precios. Sí, una garantía. Si encontrás un precio más bajo en otro portal público, te devuelven el 110% de la diferencia. En resumen, podés ser cliente o socio y tener los mejores precios del mercado de por vida. Hasta ahora hablamos de ahorros y sé que te encanta ahorrar, más cuando se trata de viajes. Pero seguro te estás preguntando, ¿cómo ganamos dinero? ¿Por qué hay boomerang? Y acaba el secreto. Esta es la primera compañía en el mundo que te permite ganar cuando otros ahorran de verdad. ¿Alguna vez jugaste con un boomerang? Quizás sí, si no seguramente lo hayas visto. Sabes que cuando lanzas un boomerang siempre vuelve y con este boomerang, cuando lo lances, te van a pagar y en efectivo. La siguiente pregunta es para vos. No me la tenés que contestar, pero sí te recomiendo que te la contestes a vos mismo. ¿Vas a lanzar tu boomerang? Comenzá compartiendo el 50% de los descuentos con familiares, amigos, conocidos, clientes, que el otro 50% te vuelve a vos y en efectivo. Y lo mejor es que no hay límites de ganancias. Podés enviar cuántos boomerangs vos quieres. Seguramente si llegaste hasta acá es porque estás interesado como Ana, que ya tomó su decisión. O simplemente tenés curiosidad y querés saber más. Lo que sí puedo asegurarte es que esta información puede ser la llave que te permita vivir increíbles oportunidades y experiencias. Así que seguí conmigo hasta el final, porque lo que viene estoy seguro que no te lo podés imaginar. Ahora vamos a ver la mecánica del boomerang y cómo ganás dinero cuando otros ahorran. Si lanzaste un boomerang significa que tomaste la decisión y ya somos socios. Esto te convierte en un TSA, un embajador de viajes de ahorro. Al convertirte en TSA, obtenés un portal de viajes mayoristas con ahorros hasta el 70% y boomerangs para ayudar a otras personas a ahorrar. Además, tendrás acceso a tu oficina virtual y tu propia presentación interactiva eDecide para contarle a las personas de estos beneficios simplemente enviando un link por WhatsApp o email. Y por supuesto, todos mis bonos de marketing digital del equipo iGo Boom Team, para que puedas hacer crecer tu negocio prácticamente en piloto automático. Bien, comenzamos con el ejemplo. A la izquierda nos vamos a encontrar con el sitio de miembros TSA. Este es el portal iGo que incluye el 100% de los descuentos por ser socio de iBoomerang. A la derecha vemos el mismo portal, pero para clientes, con la diferencia que muestra solamente el 50% de descuento. Esto quiere decir que si nosotros reservamos algo, lo haremos al costo, mientras que el cliente lo hará el 50% del valor comercial, por lo que todos ganamos. En consecuencia, clientes felices para toda la vida porque ahorran, y nosotros con más dinero en nuestra cuenta de banco. Ahora sí, vamos a los números para que no queden dudas. Un boomerang es un código alfanumérico para que tu cliente tenga su propio portal. Entonces, le mandas el código, tu cliente da de alta a su sitio, hace una reserva y ¡boom! Se produce la magia. Hizo una reserva de 3.168 dólares, ahorrándose 1.699. Así que ahora el boomerang regresa a vos. Ganás un bono de viaje de 850 dólares en efectivo y el resto va a un pozo económico para tu equipo y las comisiones de nuestra gran agencia Extreme Travel. Ahora vamos a hablar de los beneficios del modelo de negocios de iBoomerang y por qué es un concepto tan revolucionario. iBoomerang fusiona distintas tendencias de negocios digitales en una completa y revolucionaria solución, convirtiendo esto en un vehículo que podrá ser tu herramienta para cumplir cualquier propósito que tengas. Tenemos el modelo de cliente, donde mientras más clientes tenemos, más ingresos generamos. Y con estas increíbles ventajas que nos diferencian de un modelo tradicional. No se requiere de un lugar físico como un local. ¿Por qué? Porque somos 100% tecnología. No se requiere de tu presencia física para facturar. Sí, la plataforma lo hace por vos. Todo es 100% digital. Ofrecemos algo que la gente ya compra. Eso quiere decir que prácticamente no necesitas venderlo. Menos costo de mantenimiento. Imaginate un negocio sin alquilar gastos fijos como luz, gas, teléfono, impuestos, incluso empleados. Y abierto las 24 horas del día. Es increíble. Y escucha esto que no lo vas a poder creer. No se requiere seguimiento y atención al cliente. ¿Por qué? Porque no somos expertos en turismo. Eso se lo dejamos a nuestra agencia Extreme Travel, que se ocupa de llevarle los mejores servicios a nuestros clientes. Es un negocio que una vez puesto en marcha no requiere de nuestro tiempo. Seguro te estás preguntando, pero ¿cómo? Claro, nosotros nos encargamos de mostrarle a la gente esta gran oportunidad de generar ingresos o de ser cliente 100% gratis. Y el sistema se ocupa del resto. Vamos a un ejemplo del modelo de cliente. Supongamos que tenés un negocio conservador. Tan solo tenés 10 clientes que viajan una vez al año, lo que hacen un total de 10 viajes. Ahorran 600 dólares en promedio cada uno, lo que daría un total de ahorros de 6.000 dólares. 3.000 de esos se convierten en bono de viaje y ¡boom! Los cobras en efectivo. Con solo 10 clientes que viajan una vez al año. Pero ¿qué sucedería si nos tomamos esto un poco más serio y nos vamos a unos 100 clientes? Los viajes se irían a 100, el ahorro a 60.000 y tu ganancia a 30.000 dólares anuales. ¿Y por qué no ir por más? Un modelo agresivo con 1.000 clientes te daría una ganancia de 300.000 dólares anuales. Modelo de asociación, por franquicias. Hasta ahora hablamos de una de las formas de ganar dinero con iBoomerang. Pero presta atención, porque lo que viene está para chuparse los dedos. Sos un TSA y como a vos te gusta compartir estos descuentos, seguramente a otros también. ¿Qué te parecería poder ayudar a otros a tener su propio negocio digital y que te paguen por eso? Estas son algunas de las ventajas del sistema de franquicias. Te recompensarán por las nuevas franquicias que asocies personalmente. También por las que asocie todo tu equipo, por los viajes de todas ellas y de todos sus clientes también. Podrás expandirte por el mundo a niveles impensados y lo mejor, formar parte de un equipo que está marcando la diferencia. Ponete en contacto con nosotros y entérate a fondo de las 5 formas de ganar dinero con este sistema y de muchos beneficios más. Ah, no olvidaba. Cuando tus socios y clientes viajan, vos sumas puntos recompensa que te sirven para viajar gratis donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Mi nombre es Juan Camaño. Soy el fundador del equipo iGoBoom y juntos estamos revolucionando la forma de hacer negocios digitales. A estas alturas sé que estás interesado y sabés que esto es una excelente oportunidad para vos. Seguramente estás agradecido por ver este video. Así que, si no fui yo quien te lo envió, seguramente lo hizo alguno de mis socios. Ponete en contacto con él o con ella y pedirle más información porque esto es solo la punta del iceberg. Por último, quiero decirte que a partir de hoy no podrás decir nunca más que no tuviste una oportunidad. Esto es un boleto de ida y está en tu mano. Estás solo a una decisión de poder cambiar tu vida por completo. Hoy tenés la oportunidad de elegir entre seguir como estás y quizás trabajar por 40 años bonos para tener una pequeña recompensa al final de tu vida o emprender en este increíble negocio, dar un esfuerzo por unos cortos años y vivir una vida bajo tus propias reglas y condiciones. Sin límites, sin ataduras y llena de abundancia. Ponete en contacto con mi equipo y pregunta por los 5 bonos que te regalamos para que puedas tener tu negocio prácticamente en piloto automático. El embudo de ventas, audiencia ilimitada en Instagram, el plan de acción, la comunidad y el portal de contenidos. Nos vemos por alguna parte del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!